Buen compañero Buen compañero Buen compañero Buen compañero Buen compañero Sariñana dijo hasta aquí, no, la resistencia con esos golpes, miren cómo se toca el costado, pues visiblemente dolido. Correcto, algunas cosas por mejorar también. La verdad es que no podemos recriminar nada este 2023 al boxeo. Al mismo tercer round. ¡David, general Cuellar! Ahí está la victoria.